Todos los días hay actos de corrupción que vemos en la prensa. Robos, 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 robos y parece que nadie hace nada. Parece que no hay autoridad que los pueda sancionar. Pero en Nuevo León tenemos autoridad. Se llama Sistema Estatal Anticorrupción. Y la presidencia del Sistema Estatal Anticorrupción la ocupan ciudadanos y ciudadanas que forman el Comité de Participación Ciudadana. Cinco ciudadanos que ganan más que el gobernador, que toman las decisiones más importantes del Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Pero qué está pasando? El nombramiento de estos cinco integrantes del CPC quedó invalidado por una sentencia de amparo emitida el 14 de mayo del 2020. ¿Por qué? Porque quienes los seleccionó, que es el Comité de Selección, no cumplió con la ley y eso se confirmó. No escogieron a las personas más idóneas y no lo pudieron justificar así para ocupar estas presidencias del Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Y qué hay que hacer? Este Comité de Selección se tiene que reunir y corregir el dictamen, el cochinero que hicieron hace dos años, antes de irse. ¿Cuándo se van? Este 27 de noviembre. Que eran nueve días para que el Comité de Selección se reúna y cumpla con la sentencia de amparo que indica que tienen que reponer parte del proceso en la selección del Comité de Participación Ciudadana. ¿Qué pasa si no lo hacen? Porque no quieren reunirse. Gustavo González, el presidente, y Luis Gerardo Treviño, Bocelli, secretario, dicen que no hay prisa, que no se quieren reunir. La sentencia es tan firme y se tiene que cumplir sí o sí, pero si no lo hacen antes del 27 de noviembre, ese cochinero, ese problema que se originó hace dos años por la falta de seguimiento de la ley por parte del Comité de Selección, no lo van a heredar a todos los ciudadanos. Y vamos a tardar muchos meses más en el que el Congreso vuelva a seleccionar otro Comité de Selección para que limpie el mugrero que nos están dejando. El problema de fondo es que los nombramientos de las presidencias del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción quedaron invalidados. Los nombramientos quedaron invalidados, como si no hubieran ocurrido. ¿Y qué pasa? Pues bueno, las decisiones que hoy por hoy está tomando el Sistema Estatal Anticorrupción son impugnadas. Están llenas de vicio y todo esto sucede porque nueve ciudadanos, nueve ciudadanas del Comité de Selección no se quieren reunir a limpiar su labor del problema que nos originaron hace dos años y que una sentencia en firma, una resolución judicial, les ordenó arreglar. Por eso desde aquí un llamado al Comité de Selección, a su presidente, el notario Gustavo González y a su vocero y secretario Luis Gerardo Treviño para que convoquen con formalidad y corrijan ese dictamen del 30 de agosto de 2018 para limpiar los nombramientos del Comité de Participación Ciudadana, para que sí elijan ahora sí a las personas más idóneas, más capaces, que realmente tengan la intención de trabajar por Nuevo León en el combate a la corrupción. Mi nombre es Mariela Saldívar, soy diputada ciudadana y nos vemos a la próxima.